¿Sí? ¿Carlos? ¿Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta? Estoy con los niños en el coche. ¿De qué va esta broma? Eres el director del banco. O me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. ¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Solo da porque estás en YouTube. ¡Ha salido mi hijo! ¡Mi hijo es serio! Apague el motor y baje del coche. No va a dejar que el niño baje. Te he conseguido todo el dinero que quieras, por favor. Déjame lo llevar al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te pido, por favor, que no hagas ninguna tontería. ¡No, no, no, no! No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalau. Y si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. ¡Acá de ceder el coche! ¡No, Carlos, no! Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos los otros. ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a elogiar tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!